hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 22 del campeonato vexón 2023 magallanes se enfrentará a colo colo la academia llega a este encuentro tras perder 2 a 1 frente a copiapó mientras el cacique tiene de perder 1 a 0 ante palestino este juego está programado para el día martes 7 de noviembre a las 6 de la tarde hora de chile paul hurtado no continuará en cienciano el administrador del club sergio ludeña informó que el atacante no está considerado a formar el plantel del papá en la próxima temporada de la liga 1 vexo cabe indicar que en este 2023 paul hurtado no pudo anotar y jugó un total de 19 encuentros en la temporada además en abrir cienciano le habrá un proceso disciplinatorio tras haberse envuelto en temas extradeportivos si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo